Música Andale pues, por ahí mandamos un rodote para la gente de Musical Milagro Oficial de Estampas de Chihuahua Facebook amigos, saluditos bienvenidos Por ahí para toda la gente que se reconecta en los lives de Musical Milagro de Estampas de Chihuahua Y Estampas de Chihuahua por ahí, nuestro amigo Gustavo Valdez Musical Milagro Oficial en Youtube Música Música Mi gallina siempre está cacaraqueando Pone huevo y luego está cacaraqueando Mi gallina siempre está cacaraqueando Pone huevo y luego está cacaraqueando Música Andale pues, por ahí para la familia Anguiano, Denver, Colorado, saludos Música 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 ¡Oye! Ándale pues y por eso nos mandamos un saludito para los Miki García Ya andan bailadores por aquí, ya saben con quién Musical Milagro Ándale pues, por ahí nos encuentran en las redes sociales También como a Zampas de Chihuahua ¡Saludos! En todas las que yo miro Hay una que quiero más Con la del bonito lujo Me quisiera yo casar En todas las que yo miro Hay una que quiero más Con la del bonito lujo Me quisiera yo casar Ya andan bailadores por aquí, ya saben con quién En todo eso me ha fallado En todo eso me ha fallado La Dolor, la Dolor hasta la cadena mis raíces allá en Utah y aparece que el cielo que no la puede olvidar con la del bolito rojo me quisiera yo amarrar y aparece que el cielo que no la puede olvidar con la del bolito rojo me quisiera yo casar la del bolito dorado dentro de todos los vallados dentro de todos los vallados la del bolito dorado la del bolito dorado la del bolito dorado aquí en Chihuahua en la sierra se los recomiendo con mucho cariño vengan a Chihuahua y ya saben la tradición de venir a bailar aquí en Chihuahua al menos dentro de la ciudad muy hermosa el estado grande por ahí la sierra el desierto los valles todo lo que hay en Chihuahua es bonito así es que los invitamos queridos familia